Niko K Te estoy viendo Klau, te estoy viendo Hola Hola No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vos no te preocupes, es como que yo soy un hitman Yo veo gente, la duermo a pie No, no, ven acá No, no, no 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 No, no, trolearon, trolearon Agárate y la ponés enfermo de mierda Ah, se me quedó No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Como dijo el Goldo Chua, chua, chua Chua, 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 chua Te he comentado No, no, no terminó todo No, mira, mira No Avím que estaré Paralese Nicolás Chua, chua, chua No No, no Ola No me han ido hacen lava Aguantepanca kiklo ven aca Second behaviour, porque tu dijeron que pareció el montón al star la? ¿Quién es este? ¿Somos Mikkel? No, me redomo Dale Mikkel, ¿lo vas a poder? No, me tiré, me tiré, me tiré, te quiero Ahí voy Terzak, ahí voy Terzak Ahí voy Uh, hotline mami Hotline mami Yy, papabula No No, sacaste el godo, chuli, hijo de puta Ven acá No, salí No Yy, papabula Ylan está escondido detrás de la guita Nos ponemos bien en el medio que cuenten los chicos, nos entramos en papel ¿Quién cuenta loco? 2 de enero 2 5 8 1 3 1 2 El próximo es mía, lo como entero al finalista ¿Cómo? Salí, salí, salí No, no, no Aylan, aylan, aylan Aylan, aylan, aylan Me merece una recompensa Buenas Arranos, arranos, arranos No, que es Que boludo, después pongan alguno de Brown Bolseta Pongan la de KK La de KKK Les conté que un día salimos de la casa Yo estaba hablando de Brown Bolseta Y pasó un cirujo y me dijo Lo único que yo conozco es de Brown Bolseta Me dijo así como no No puedo Ahora que hablamos de Brown Bolseta Hace como un par de semanas yo me subía al colectivo y vi un nene El típico bolivianito chiquitito Con un buzo Con un buzo Re contra Hard de Dragon Ball Super Tenía tipo Broly Super Saiyajin 3 Eh... Eh... Goku, Rosé, Super Saiyajin 3 Eh... En el mundo fase 10 No, 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 no Estaba Goku fase 10 ese, ahí está Estoy haciendo un 2 contra 1 Son Goku y Freezer contra Jiren Dale Gordo No, 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 no Si Goku y Freezer tuvieran 5 No, no Yo soy Android de 18 Que queda ahí... No, 17 que queda ahí Como una peli Theater de 23 Hei 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 De la puta El la puta estaba poniendo a la Musica A la puta madre Se sabe, me está agarrando de la pelada Miren Mamamela Me da puta abrir Voy a estar von jajajajaja VATAS E Hola Chulé ¿Cómo estas mi amor? Me enloqueaste Perro, negro y por el puta esta esta me la sal 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 no agr no no de lo venga si ese te hace todo NOOOOC ese táctil uy si eso si eso si eso se eso reproonga si este salvo dale dale no veo nada ver alertame ¡Sortame! ¡No, basta! ¡Venlo para allá! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Cogértelo! ¡No, no! ¡Sortame! ¡Me está agarrando de la pelada! ¡Mira que soy Batman! ¡Soy la venganza yo! ¡Uh! ¡Esto ya está arrastrando! ¡Ey! ¡Milio! ¡Esto ya está! ¡Toma! ¡Voy también! ¡Toma! 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 ¡No revinta! ¡Este es un tema! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás jugando? ¡Sigue acá! ¡No! ¡Si! Se lo llevó! ¡Las prendas! ¡Las cagadas peñales! ¡Las cagadas peñales! ¡Ya no hemos hablado como el hijo de la empanada! ¡Repetió todo! ¡No, no! ¡Milio! ¡Milio! ¡Ya no hemos hablado! ¡Milio! 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 ¡Si! 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 ¡Ay si, si sufrido! Muy bien raro Uy ¡Está agitando el duelo! ¡Lo estaba viendo, FlinL! ¿Estaba viendo, Leandro? No, no... Soy Spiderman, mír... Se te queda grande, la mani... No, 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 no... Esta KM No, Córmelo Estoy quiero tener, estoy quiero ser... Todo está impresionado ¡COÑO! ¡CAA! Sali de acá, salió de acá, salió de acá ¡Sale de acá! ¡No te querme! ¡Dame! ¡No! 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 Creo que el que se le gana definitivamente ¿Por? Porque el que se le puso a traer victoria No sé si los puede hacer que nos suicidemos los dos ¡No! 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 A tres lo pusiste por cuatro ¡Sí! ¡Vivo romper esto! ¡Me recalente! ¡No! ¡Sali de acá! ¡Sali de acá! ¡Hace lo que hago yo! ¡Listo! 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 ¡Cállame las manos! ¡Si! ¡GE5! ¡Cohan! ¡Shoutout! En el show me voy a mimir ¡Vamolo! ¡Nos vemos a todos, amigos! ¡Jádenlo! 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 ¡Gracias!